Gracias a los medios públicos que conforman la Red México por unirse al programa Cantera 14 y mandarnos todas las historias deportivas que se gestan en los estados de la República. Vamos a ver en esta ocasión qué nos tienen preparados. Mi nombre es Karina Barrera Rodríguez, tengo 26 años, soy de Tapachula, Chiapas y practico un deporte que se llama apnea. La apnea es un deporte extremo en el cual es retención voluntaria de la respiración y haces un desplazamiento a lo largo de la piscina. Se necesitan aletas, monoaletas o hay un estilo que es libre, que es estilo DNF, que es como estilo pecho. Todas las personas pueden practicar apnea, no necesitan tener una característica. La apnea se va haciendo a partir de entrenamiento y con la práctica. Yo entré para aprender natación, aprender a nadar bien, con estilos. Y en ese transcurso nos brindan como la información de la apnea y empiezan a meterte en el deporte. Y ahí fue donde empecé a ver que podía hacer más distancia y que habían competencias. Entonces ahí comencé. Soy una persona muy apasionada, la verdad. Entrego todo en la apnea, en la competencia. Trato de ser disciplinada y sobre todo paciente para lograr las metas. Los valores que este deporte aporta a mi vida son la libertad, el respeto, amor. He competido a nivel nacional e internacional. A nivel nacional he obtenido actualmente dos primeros lugares y un segundo lugar. En el Panamericano obtuve el segundo lugar y un récord nacional con 131 metros. Es complicado entrenar y hacer todo lo demás, todas las actividades. Pero tener un balance es muy importante porque no todo es deporte. Y también tengo obligaciones, también tengo deberes. Entonces yo creo que la disciplina y organización es lo que ayuda a un buen balance. Yo me visualizo ganando un récord mundial. Me visualizo siguiendo en el deporte, compitiendo y logrando mis sueños. Es lo más importante. Mi consejo es que si tienen un sueño que luchen, que se aferren a él. Y que no se dejen vencer por los obstáculos que se nos puedan presentar en la vida. Para mí, que los jóvenes, no solo los jóvenes, que las personas practiquen un deporte para mí es importante. Porque no solo para la salud física, sino para la salud mental, para mantenernos bien. Yo creo que el que una persona practique algún deporte te hace una persona más disciplinada. Una persona lejos de las adicciones en las que actualmente vemos. Te hace una persona sana también. Y una persona, un buen ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!